Una amplia delegación cultural musical de San Gil, donde se incluyen agrupaciones como Unisangil, el Instituto de Cultura, el Colegio Juanentá y otras, estarán presentes en la programación del Bicentenario de la Batalla del Pienta en Charalá, así lo confirman los responsables culturales del Instituto Municipal de San Gil. Para el próximo viernes 2 de agosto vamos a estar participando dentro de los programas de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla del Pienta y de la Batalla de Boyacá. El Instituto de Cultura se vincula a esta actividad en Charalá y vamos a llevar la banda sinfónica, el quinteto de bronces y el sexteto de clarinetes, acompañados con la coral de Unisangil. Es una actividad que permite abrir la programación que ellos han establecido con este motivo del Bicentenario y que lógicamente es una manera, como lo ha querido la doctora Lina Marcela Salazar, directora del Instituto, de hacer descentralización de nuestras actividades artísticas y de generar red cultural con otros municipios. Básicamente la banda sinfónica, la banda sinfónica es lógicamente integrada con la del Colegio Juanentá, que pues son cerca de 70 artistas, estará el sexteto de clarinetes y el quinteto de bronces. De la misma manera va la coral de Unisangil, que son cerca de 25 artistas que nos estarán acompañando. Entonces tenemos casi un centenar de artistas angileños participando, haciendo la apertura del evento de conmemoración del Bicentenario de la Batalla del Pienta. La velada cultural será a partir de las 6 de la tarde, informó el coordinador. Después de este concierto, una noche viajaremos hacia Sucre para tener allí la participación en este protocolo. Asimismo en la tarde tendremos un concierto de gala para la comunidad y bueno, esto se debe a las alianzas que se han hecho entre las alcaldías y el buen trabajo que se viene realizando con estas bandas. En Sucre vamos a celebrar el Día de la Identidad Sucreña, vamos a tener la oportunidad de estrenarles su himno en el formato de banda sinfónica. Tuve la oportunidad de escribir esta música y la banda de San Gil será la encargada de estrenar esta partitura. Asimismo el concierto de gala que se llevará en la tarde será una muestra de todo el trabajo que hemos hecho en estos años con estas bandas y bueno, muy a la expectativa porque nuestros estudiantes es la primera vez que van a salir a otros municipios a mostrar su música en modo de gira. Por su parte, el director de las bandas sinfónicas del Colegio Guanentá y del municipio de San Gil anunció que este fin de semana se desplazarán al municipio de Sucre, provincia de Vélez, a cumplir compromisos adquiridos.